Como siempre, le agradecemos a todos los participantes por su puntualidad y les agradezco a todos los que están ingresando, a todos los que ya están en el canal, que por favor desactive sus micrófonos y sus cámaras web con el fin de minimizar el uso de ancho de banda. Como siempre, le solicito por favor una confirmación vía chat, cualquier interrupción por ese mismo canal, yo estaré atento a mirarla y les agradezco que me confirmen si efectivamente me están escuchando y si el sonido funciona correctamente. Gracias, Fernando. Que durante este periodo corto de tiempo que tengamos, logremos, si no del todo, desarrollar el tema, por lo menos cubrir gran parte del tema y lograr en la medida de lo posible que todos ustedes capten, entiendan los mensajes y sobre todo, sin ningún problema, me interrumpen y tratamos de resolver las dudas en la medida en que van apareciendo. Entonces, sin más dilaciones, empezamos nuevamente, espero me confirmen que efectivamente están viendo mi pantalla, tengo por acá una cámara todavía activa, Daniel, creo que tienes la cámara activa, por favor la desactivas para minimizar el uso de ancho de banda, para que podamos concentrar la mayor parte de los esfuerzos en lograr ver la presentación. Permítanme, yo pongo por acá la ventana de chat, que siempre es importante, y listo, ya por acá me confirman que efectivamente se ve. Señores, muy buenas noches, señores, muy buenas noches, como les decía, hoy vamos a tratar el seminario web de la presentación de proyectos de instalaciones de gas natural, los estaré acompañando hasta alrededor de las 7 y 30 de la noche, y espero que en la medida en que van surgiendo las inquietudes me interrumpan y vayamos resolviéndolas cuando sea posible y cuando no. Prometo, como siempre, tomar nota y a través del instituto responderé las preguntas que formalmente dejen y, claro, tratar de sacarles el mayor provecho a la participación de ustedes y, obviamente, a la presentación que traemos para el día de hoy. El objetivo, como les decía, es presentar el estado del arte respecto a la realización y presentación de proyectos de instalación de gas natural en el marco de la normatividad aplicable en el Perú. Y les digo esta parte porque empezamos a ser bastante concretos por cuanto los PIC, ese concepto de PIC, proyectos de instalaciones de gas natural, no son un concepto único y exclusivo del Perú y como veremos en algún momento con algún soporte que traigo de otros países, veremos que es un principio y es un concepto que se utiliza extensamente en Latinoamérica y veremos cómo, desde algunas normatividades de México hasta Argentina, encontramos que existe una u otra forma de presentar proyectos de instalaciones de gas natural. Entonces, sin más, empezamos hablando de este concepto. ¿De dónde surge este concepto de empezar a hacer realidad las instalaciones industriales de gas natural? Pues lo primero ocurre en el marco de la existencia de un programa de masificación de gas natural en el Perú. Sin un programa de masificación de gas en el Perú no estaríamos teniendo esta conversación, primero que todo. Entonces, el Perú logra encontrar un yacimiento de gran envergadura como lo es Camisea y con el desarrollo comercial que se le da a Camisea se abre un panorama enorme para la masificación del gas natural en el país. Esto, los que me han escuchado en anteriores conferencias, recordarán que siempre les digo que Camisea es el eje central, no el único, pero es el eje central desde el cual se desarrolla el proyecto de masificación de gas natural para todo Perú. El proyecto, como todos recordarán, historia del sistema. En el programa teníamos el yacimiento como tal, Camisea, se necesitaba una planta de tratamiento porque el gas de Camisea es un gas rico, y esto es literatura que seguramente han encontrado muchas veces. Un gas rico significa que, aunque no está en una formación asociada a petróleo, es un gas natural libre, no es un gas natural asociado, es un gas natural libre, porque el yacimiento fundamentalmente carece de petróleo. Así que el yacimiento es un yacimiento enorme de gas natural, un yacimiento volumétrico de gas natural rico. Al decir rico, lo que me refiero es que es un yacimiento que posee una gran porción de hidrocarburos pesados. Hidrocarburos pesados que son los precursores de otros productos que tienen un valor comercial muy elevado. En este caso, los productos asociados al gas natural que aparecieron en yacimiento generaron la facilidad o la evaluación económica para instalar dos ductos. El primer ducto es un ducto de gas, que es el gasoducto de Camisea, que permite traer el gas natural desde el punto de producción en Camisea, pasando por la planta de tratamiento Malvinas y llegando hasta la ciudad de Lima. En realidad, el ducto en primera instancia de transporte se quedó en la ciudad de Lurín, en el City Gate de Lurín que todos conocen. Luego, a través de un segundo envión, de un segundo esfuerzo, se hace la construcción de lo que hoy se denomina cálida y es la red principal que llegó desde Lurín hasta Ventanilla. Y con eso se inicia el proceso de masificación de gas natural en el Perú. El segundo ducto, porque les mencioné que eran dos ductos, el segundo ducto corresponde a un ducto de líquidos de gas natural. Ese ducto de líquidos de gas natural, L-G-N, líquidos de gas natural, viaja de igual manera desde la planta de tratamiento en Malvinas, en el yacimiento mismo de Camisea, hasta la ciudad de Pisco, hasta la planta de fraccionamiento de Pisco. Y en la planta de fraccionamiento de Pisco se realiza esa especie de magia petroquímica en la cual se sacan los componentes de esa cantidad de líquidos y se producen al menos tres o cuatro subproductos, dependiendo la forma como uno lo quiere enfocar. Y básicamente era un primer paquete de producto denominado propano, un segundo paquete de producto denominado butano, y un tercer, y digamos, tercer o cuarto producto, que son las naftas o gasolinas naturales, que son todos esos precursores que posteriormente, con una transformación adicional, se convierten en gasolinas. Y le decía que son cuatro, y les he mencionado solo tres. Resulta que la combinación entre propano y butano es lo que comercialmente se conoce como GLP. Entonces tenemos, con que la planta de fraccionamiento de Pisco es capaz de producirnos al menos cuatro productos, comercialmente dos, GLP y nafta, pero que por dentro digamos que es una cantidad de hidrocarburos que permitió la masificación de esa porción y la sustitución en gran medida, o el reemplazo en gran medida de los productos importados, ya que como también se los he dicho en algunas conferencias, el Perú es fundamentalmente un país deficitario en cuanto a la producción petrolera. Países exportadores gigantescos, como por ejemplo México, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Bolivia, el mismo Brasil, en menor escala Colombia, bueno, y en gran 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 medida Venezuela en su momento de mayor auge, era uno de los grandes competidores a nivel mundial de la producción de petróleo. Entonces Perú siendo un país ligeramente deficitario, medianamente deficitario en la producción de petróleo, al encontrar camisea encuentra un elemento nuevo sobre el cual anclar gran parte de su infraestructura y de su desarrollo energético. Entonces empieza todo este esquema de masificación del gas natural. Es literalmente cuando se encuentra gas natural en cualquier país, lo primero que se tiene que intentar hacer es la explotación. Pero el siguiente paso, así como se puede ir haciendo el proceso de exportación de forma paralela, el siguiente paso es la transformación de la industria y la transformación de la demanda, en lo que sea posible, a demanda de gas natural. Entonces en este primer envión, se hace la conversión de gran parte del parque termogenerador del Perú y se empieza a tener un parque generador termoeléctrico. Este parque generador termoeléctrico al final termina generando que el Perú tenga una de las tarifas eléctricas más bajas de toda la región latinoamericana. Es una, digamos que la tercera en el peor de los escenarios, pero yo creería que es la segunda. Y con la escasez de energía eléctrica que existen en los países que ocupaban el primer y segundo lugar, creo que el segundo lugar es más que conservador mencionarlo para el caso del Perú respecto al Producto Interno Bruto y respecto al poder adquisitivo justamente del mercado. Entonces se da un desarrollo inicial de generación termoeléctrica y ese proceso de generación termoeléctrica jalona todo el desarrollo de la industria. Una vez que la industria termoeléctrica, que la generación termoeléctrica garantiza el consumo de la red principal, recuerdan ese famoso tema de historia de la garantía de red principal, que el sistema eléctrico entonces estaba, digamos lo que pagando un peaje al sistema de gas y el sistema de gas recibía del sistema eléctrico una especie de pago cruzado o un pago anticipado por la inversión realizada en el sistema de gas natural. Entonces digamos que se cruzaron cuentas y al final el sistema eléctrico que iba a terminar siendo el gran favorecido de la generación termoeléctrica basada en gas natural, termina de alguna forma devolviendo los costos al sistema de gas natural que después empieza a caminar por su propia cuenta y al empezar a caminar por su propia cuenta se desarrollan otros procesos más ambiciosos para el país y esos procesos más ambiciosos para el país incluyen entonces llevar una producto y instalar una planta de liquefacción de gas natural y entonces aparece Pampamel Chorita aparece Perú LNG en el mercado nacional si se fijan hubo un tiempo de maduración del mercado hasta que finalmente aparece Perú LNG pero Perú LNG es parte de ese primer paquete de conversión energética entonces Perú LNG aparece como un gran actor y es un gran actor y un gran consumidor pero a la vez un gran generador de producto para el mercado interno entonces Perú LNG aparece con la función de convertir una porción de la producción de gas natural en gas natural licuado el gas natural licuado que si bien es fundamentalmente gas natural es otro producto a nivel regulatorio es más es otro producto a nivel comercial a nivel mundial entonces el LNG aparece como un motor para empezar a impulsar la exportación de gas natural y ya sabemos la historia de la exportación de gas natural y sabemos la posibilidad que se le dio al Perú entonces de realizar el tercer paso y el tercer paso es la masificación del gas natural hacia las regiones aparece entonces un primer paso de masificación hacia el departamento de Ica aparece con Tugas con Chincha, Pisco, Ica Nazca y Marcona cinco ciudades donde desarrolla un proceso de masificación de gas natural basado en red de ductos conectado desde dos puntos específicos un punto específico en la ciudad de Chincha a la altura del gasoducto de TGP y otro punto es conectándose en Umay en otro punto del gasoducto de TGP y a partir de ahí se desarrollan dos redes de conexión así que digamos que lo primero que aparece como distribución de gas natural en el Perú es cálida lo segundo que aparece es con tu gas luego se da de forma paralela pero con tiempos asimétricos otros procesos y esos procesos llevaron por ejemplo a la Concepción Centro la Concepción Centro en primera instancia la pide Graña y Montero y empieza a desarrollar un proyecto en el cual conectándose desde un punto seguramente cercano a Ayacucho iban a desarrollar una infraestructura basada en gas natural comprimido para llevarle a las regiones aledañas de igual forma de forma paralela se fue desarrollando un proyecto en el que ya no se basaba en gas natural comprimido sino en gas natural licuado y ese sistema de gas natural licuado le da la ventana a dos nuevas concesiones la Concepción del Norte hoy operada por Coavi que antes era denominada Gases del Pacífico y esta empresa empieza a desarrollar el proyecto para las ciudades fundamentalmente de Trujillo de Chiclayo Lambayeque Cajamarca Huaraz Chimbote Pacasmayo ya lo mencioné entonces empieza a desarrollar todo un proyecto en el norte lo mismo sucede con una concesión en el sur esa concesión en el sur desarrollada a cargo de Fenosa o Ivanti parte del grupo de gas natural de gas natural Fenosa una compañía multinacional con sede en España pero con presencia en toda Latinoamérica tiene presencia en México tiene presencia en prácticamente todos los países centroamericanos que cuentan con gas natural aclaremos no todos los países tienen la dicha que tiene el Perú de contar con un yacimiento de gas natural que le permita jalonar la industria y en el sur entonces aparece Fenosa con este mismo paquete se lanza una nueva concesión que es la concesión centro sur que está todavía dando un tanto vueltas en los escritorios pero que básicamente va a terminar de completar las regiones altoandinas para completar muchas más ciudades conectadas al gas natural y favorecerse ya no solamente del gas de camisea sino también de Aguaitía Energy que también tiene una porción de gas natural que valdría la pena explotar lo mismo que sucede en Piura mientras más yacimientos de gas natural haya mejor para la autonomía energética y sobre todo hace que el país sea más costo eficiente y que sea más competitivo a nivel internacional con esto desarrollándose entonces un pedacito un pedacito nada más de lo que corresponde a la cadena de gas natural basado en la licuefacción por ejemplo entonces el gas natural que se licúa por acá tengo un par de cámaras activas discúlpeme que me me interrumpo el impulso que yo mismo traigo creo que Carlos tienes tu cámara activa y ya me desconectaron la otra muchas gracias entonces les decía con este impulso del gas natural del gas natural licuado entonces se desarrollan otras concesiones más y sobre esas concesiones más también se desarrollan proyectos de instalación de gas industriales como las que nosotros estamos tratando de cubrir en el día de hoy entonces aparecen estaciones como estas aparece un cargadero de camiones y aparecen estaciones satélite de regasificación con estas estaciones satélite de regasificación que se suman a toda la infraestructura de city gates que es el nombre que se le da a las estaciones de transferencia de custodia entre un transportador y un distribuidor entonces es como si virtualmente aparecieran once o doce o trece nuevas city gates en el país ya teníamos la city gate de Chincha la city gate de Lurín teníamos la city gate de Lurín que es la que hace la transferencia entre TGP y Calidad la TGP de Humay la city gate de Humay que es la que hace la transferencia entre TGP y con tu gas hacia el sur la city gate de Chincha que le daba la transferencia de custodia entre TGP y con tu gas hacia Chincha Alta Chincha Baja el Carmen y toda la región asociada incluyendo las pesqueras de Tambo entonces toda esa parte empiezan a aparecer nuevas city gates y aparece una nueva city gate por ejemplo que es la estación de distrito de Trujillo si bien físicamente no es que sucede una transferencia de custodia en Trujillo Cajamarca Guaraz en Arequipa no sucede una transferencia de custodia pero ahí da inicio un sistema de distribución entonces aparecen muchas más ciudades dotadas de sistemas de distribución y sobre todas esas ciudades dotadas de sistemas de distribución aparecen las redes internas y sobre esas redes aparecen las redes domésticas las redes de la ciudad las redes urbanas y con esas redes urbanas nace digámoslo así todo este esquema de instaladores de gas natural que somos nosotros entonces ¿quiénes somos nosotros? ¿quiénes podemos hacer la presentación de estos proyectos? bueno lo primero son tres categorías básicamente tres categorías que se establecen inicialmente a través del decreto supremo 042 del 99 y digamos que ratificado a través de la norma técnica peruana triple 1-011 con este ejercicio se establecen básicamente tres niveles de IG los IG todos son instaladores de gas natural pero digamos que existen ciertos niveles no solamente por la capacidad técnica de realizar la instalación sino también por la capacidad económica que implica realizar las instalaciones en el Perú siguiendo todo el marco normativo entonces aparece una primera categoría que es la IG1 que están formados preparados y calificados para habilitar y construir reparar y mantener cualquier tipo de instalación interna residencial y comercial pero con un límite y ese límite son 60 kilovatios eso es un poco más de 50.000 kilocalorías por hora entonces con este primer límite aparecen los IG1 son básicamente las instalaciones domiciliarias de todas las viviendas las instalaciones domiciliarias las instalaciones internas de la vivienda básicamente son el ámbito de desarrollo de los instaladores IG1 los IG2 hacen exactamente lo mismo excepto que esta vez lo realizan es decir hacen internas residenciales y comerciales pero sin ese límite de consumo es decir ese límite de los 60 kilovatios que se tenían de capacidad instalada ahora es un límite menos rígido y virtualmente no existe entonces tenemos con que estos instaladores pueden llegar desde un pequeño restaurante hasta una gran panadería hasta una gran digamos que consumidor conectado a las redes domiciliarias de carácter comercial y ahí está el siguiente límite que es el que le da la entrada al IG3 cuando la instalación ya no es de carácter comercial ni residencial entonces aparece todo el ámbito de las conexiones industriales y las conexiones industriales que literalmente pueden no tener límite en cuanto al tamaño de consumo básicamente limitados por la necesidad de consumo térmico que tenga la planta son el ámbito de desarrollo y de aplicación de los denominados IG3 entonces los IG3 los IG1 los IG2 básicamente son personas formadas con la capacidad para realizar habilitar construir reparar mantener redes internas de diferentes tamaños basado justamente en las características de la norma y bueno y con la aparición de la norma técnica peruana triple uno cero diez y como decíamos anteriormente con el reglamento supremo que estableció digamos la distribución de gas natural en el Perú que es la el decreto supremo DS042 del noventa y nueve y las modificaciones porque afortunadamente ha sido un reglamento que se ha mantenido vigente y se ha mantenido dinámico y han estado actualizándose en la medida en que van apareciendo no solamente las nuevas concesiones sino también algunos avances tecnológicos que como lo veremos más adelante es útil siempre mantener en la mira como conceptos entonces que se deben hacer y esto espero que la mayoría de información que ustedes se encuentren en mi presentación sea información que también hubiesen podido obtener de forma libre a través de páginas web algunos ejemplos que no les pongo en la presentación son producto de la experiencia personal y entonces en algunos casos aunque censurando algunos logotipos les presento mucha de la información de experiencias propias para el ejercicio de las instalaciones internas entonces lo primero que hay que tener claro es que hay un actor más en este caso y ese actor es el concesionario el concesionario y la empresa distribuidora que está realizando la entrega del gas natural en cada una de las ciudades donde ustedes o regiones donde ustedes vayan a desarrollar su ejercicio profesional entonces si lo van a realizar en la región de Lima y Callao necesariamente tendrán que encontrarse con cálida si lo realizan en el departamento de Ica necesariamente encontrarán a Contugaz en el norte ya saben que encontrarán a Cuavi en el sur encontrarán a Penosa y luego en la región centro-sur seguramente aparecerán nuevos actores pero lo que quiero mostrarles es que este concepto de mercado va a ir creciendo y este estos principios que yo les estoy presentando aquí que insisto son información que pueden conseguir públicamente porque Ocinermin tiene un portal en el cual está la mayoría de la información ustedes van a encontrar mucha de la información de lo que puede hacerse de lo que debe hacerse y de lo que como y del como debe hacerse entonces con esto como base nosotros encontramos que lo primero que vamos a intentar explicar son los requisitos para la presentación del proyecto el siguiente paso es que debe hacer usted como instalador para construir lo que ya presentó como un proyecto si bien nos vamos a centrar en el punto número uno voy a intentar cubrir hasta donde el tiempo no lo permita el uno sí o sí y el dos tres y cuatro voy a intentar cubrirlo lo máximo que podamos y si nos desestructuramos a partir del segundo punto pues nos desestructuramos un poco en la presentación pero quiero que cubramos digamos que de forma más ordenada el punto número uno entonces el segundo punto es que debe cumplir el instalador para la construcción de esas instalaciones el tercer punto es que debo hacer una vez que lo terminé ya terminé la construcción de las instalaciones internas aún con algunos puntos que deben estar disponibles para que los observe el concesionario pero ya estoy listo faltan algunas obras civiles como en el caso por ejemplo de las tuberías empotradas que faltaría la obra civil de rezanar y de empotrar valga la redundancia las instalaciones y lograr que entonces ya no queden a la vista cuando esas instalaciones vayan a ser empotradas y no vayan a quedar permanentemente a la vista una vez que he terminado todo esto que hice todo el proceso de empotrar las tuberías que hice todos los procesos de limpieza que ya he terminado entonces aparecen los requisitos para la presentación de la solicitud de habilitación la solicitud de habilitación es terminé entréguenme el gas natural corrijo revísenme y entréguenme gas natural esa sería como la pregunta final que debe hacer el 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 instalador al concesionario he terminado por favor instáleme el gas natural entonces vamos aquí vamos acá entonces el primer detalle el proyecto de instalación de gas natural y aquí permítanme hago una pausa y me interrumpo yo mismo para presentarles simplemente presentarles un fragmento que les decía esto no es exclusivo digamos que si bien cada formato cada forma de hacer la tarea es exclusiva de cada de cada concesionario el concepto de PIC no es único y miren déjenme me avisan si pueden ver esta segunda presentación o si se quedó en powerpoint si ven un formato de ecogas en argentina si se ve perfecto entonces les decía miren que ese mismo concepto de instalación de PIC aparece en otros países y entonces aparece con mucha de la información que más adelante veremos que también nos piden a nosotros excepto que la forma de presentarlo el orden las características de la presentación etcétera seguramente difieren de un de un país a otro de un concesionario a otro pero que fundamentalmente llevan a lo mismo usted me dice que va a hacer me dice cuando lo va a hacer cuando ya esté listo me lo presenta y yo se lo reviso y cuando ya se lo haya revisado y usted haya subsanado absolutamente todos los pendientes entonces digamos que te habilito te entrego más natural otra forma de ver el ejercicio por ejemplo un formato que algunos de los que ya hayan estado trabajando en el Perú van a encontrar por ejemplo presentaciones como esta y fíjense que en algunos casos la presentación es más llenar 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 en otros han hecho la vida un poco más fácil y el objetivo es check 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 lo tienes lo tienes lo tienes y entonces la forma en que desarrollan la tarea ya sea mediante un formato para diligenciar la totalidad de la información como en este caso o mediante un checklist que tú tienes que diligenciar y luego revisar que es otra forma de hacerlo pues entonces lo que van haciendo es llevando de la mano al instalador interno para que de una u otra manera sepa cuál es el siguiente paso que tiene que dar volvemos entonces a nuestra presentación y estábamos por acá y entonces el contenido de ese proyecto de instalación de gas natural era el primer elemento es el cronograma es lo primero que usted tiene que presentarme tiene que decirme qué va a hacer cuándo lo va a hacer cuál es su alcance de las actividades que usted tiene y entonces como lo veremos en un par de ejemplos que voy a intentar presentarles interrumpiéndome nuevamente usted desarrolla un cronograma que cumpla con la información básica que el concesionario le pide porque es importante que el concesionario conozca su cronograma porque el concesionario tiene que destinar también una parte de sus recursos a observar el proceso de construcción y el desarrollo de todo lo que usted va a desarrollar lo que usted va a construir él tiene que inspeccionar tiene que ir tiene que evaluar que lo que usted está construyendo está de acuerdo a la norma y sobre todo digamos que en los concesionarios que son y voy a poner una frase que pronto no es la más adecuada más paternalistas ellos acompañan mucho más al cliente en unos le permiten un poco más de autonomía pero en últimas lo que se desea sea que yo le esté vigilando paso a paso o sea que yo prácticamente lo deje solo hasta que usted termine la tarea el objetivo es que esta instalación que las instalaciones que ustedes desarrollen cumplan plenamente con la normatividad aplicable ¿cuál normatividad aplicable? pues en primera instancia la reglamentación nacional ese es siempre el primer elemento aplicable el primer elemento aplicable es la normatividad nacional el segundo elemento aplicable tiene que ver con la normatividad internacional en ausencia de normas nacionales para esto es clave y fundamental que ustedes adquieran una copia del ASME B31.8 el ASME B31.8 es un documento supremamente rico que contiene no solamente la forma de calcular muchos de los elementos mecánicos que constituyen los sistemas de distribución de gas natural y las instalaciones internas sino también sino también mucha de la información y referencia cruzada contra otras normas siempre que dicto algún tipo de formación específica respecto a algunos elementos de gas natural me gusta mostrar la coherencia que tienen las normas ASME las normas ASME y las normas API las normas son virtualmente compatibles entre sí aunque se desarrollaron de forma independiente la una se desarrolla para la industria de petróleo y la otra se desarrolla digamos que para la industria de calderas básicamente para el consumo el uno para la producción petrolera y el otro para el consumo energético y la producción de vapor entre otras entonces las normas que aplican no solamente son las normas nacionales sino que hay que empezar a familiarizarse con una serie de normas internacionales porque esas normas internacionales nos permiten y la norma nacional lo hace nos permite apoyarnos para la selección y diseño de muchos de los componentes por ejemplo las bridas las bridas no se producen bajo un estándar nacional las tuberías no se producen bajo un estándar nacional los tornillos las tuercas los codos las reducciones las T y en general los accesorios del piping de la tubería no se diseñan bajo estándares nacionales sino que se diseñan bajo estándares internacionales y con estándares internacionales se compran sobre todo ese detallito es clave se compra porque todo lo que usted diseña aquí lo va a tener que salir a adquirir en el mercado y el mercado está limitado a lo que efectivamente se oferta afortunadamente con el crecimiento de la industria del petróleo en Perú del petróleo y del gas en el Perú prácticamente hoy no existe un elemento estándar que no se pueda conseguir en el mercado entonces el siguiente elemento que le solicita el concesionario es un plano de ubicación un plano de ubicación con ciertas características inclusive en el portal de cálida en el portal de con tu gas en el portal de coavi está ejemplo de cómo le gustaría al concesionario que usted les entregase un plano de ubicación cuál es el objetivo del plano de ubicación no solamente es tener ubicado dónde va a estar el cliente sino que esta información permite al concesionario alimentar un documento gigantesco que ellos poseen que es el plan de prevención de daños y reseguimiento de redes esto es virtualmente un mapa gigantesco que poseen los concesionarios de cada metro de tubería que han instalado pero también de cada cliente que han habilitado y de cada proyecto que está actualmente en construcción entonces en esta parte más allá de lo que la norma dice póngase de acuerdo con el concesionario aquí es el concesionario ya tiene un sistema de información geográfico y ese sistema de información geográfico tiene un grupo de referencias y ese grupo de referencias o ese grupo de geocoordenadas es lo que él va a utilizar para alimentar su sistema y por tanto nuestros planos deben cumplir con la información georreferencial que él tiene y que él requiere entonces nosotros tenemos ahí nuestra información la información del predio etcétera el siguiente el siguiente paquete son los planos generales y aquí nuevamente les digo en cualquier momento que vean algo que los sorprenda me avisan y yo trato de cubrirles esa parte el siguiente elemento es el isométrico el isométrico es una representación si bien es en un plano 2D intenta representar un recorrido tridimensional de la tubería desde la red del concesionario hasta el punto de consumo ese es el objetivo del isométrico en teoría el plano isométrico es como su nombre lo indica isométrico es decir que las longitudes que se pueden obtener en cualquiera de los tres ejes deberían corresponder en escala a una medida correspondiente a la realidad entonces normalmente los sistemas isométricos se basan en los sistemas de 30 60 120 que es más o menos como el sentido de los ejes entonces hay una línea de ejes que va a 30 grados una que va a 60 una que va a 120 y obviamente la que va a vertical que sería como a 90 a 90 grados del horizonte entonces con este grupo de planos isométricos usted consigna en esto la longitud pero también consigna información adicional como por ejemplo los accesorios los cambios de dirección las reducciones las ampliaciones de diámetro los giros que su tubería tenga que hacer para cubrir el contorno de la fábrica recuerden que el objetivo de nuestra instalación interna que el objetivo de nuestro proyecto de gas natural en realidad es que un consumidor que ya tiene unos equipos que consumen gas natural que consumen algún tipo de energético se transformen en gas natural y les digo que se transformen porque a esta altura que aparece el gas natural en el Perú el gas natural es en el caso del Perú el último servicio público que ha llegado a las ciudades si se fijan lo primero que suele llegar a las ciudades es la electricidad porque son postes y llega llega el servicio público de la electricidad luego empezamos a exigir que nos entreguen agua y aparecen los sistemas de distribución de agua luego que se lleven las aguas sucias y aparecen los sistemas alcantarillados y digamos que más atrás aparecen las telecomunicaciones aparece entonces cable, televisión aparece telefonía fija bueno y ahora con la telefonía móvil pues ya no necesita tanto cable y tanta obra civil pero de último en el paquete de servicios públicos aparece el gas natural y les digo esto es en la realidad Perú porque hay países como y vamos a poner de ejemplo a Canadá que es el primero de los que yo suelo usar de ejemplo y es que Canadá tiene gas natural desde hace 100 años si inclusive antes de que existieran las tuberías que hoy conocemos comercialmente inclusive hace poco en el 2005 retiraron el último fragmento de tubería que tenían de primer de principios del siglo pasado ellos inclusive utilizaron fragmentos de tuberías hechos en madera y ya lo reemplazaron todo entonces en esos países donde el servicio de gas natural lleva 50, 100, 70, 90 años digamos que el gas natural no fue el último servicio y entonces suelen aparecer clientes que en primera instancia ven el gas natural como la energía como el producto energético a utilizar en el caso particular del Perú son muy pocas las industrias que ven el gas natural por primera vez en su nacimiento seguramente algunas industrias llevan 30, 50, 40 años o un poco más o un poco menos pero que ya están consumiendo algún tipo de producto están consumiendo diésel están consumiendo QRCN están consumiendo petróleo están consumiendo búnker están consumiendo gasolina misma están consumiendo cualquier otro derivado del petróleo y si aparece el gas natural la proximidad de la red de gas natural entonces seguramente pueden evaluar la conversión de gas natural y eso es uno de los puntos que más adelante veremos que se requiere entonces nosotros en nuestro isométrico tratamos de meter toda la información posible todos esos elementos incluyendo las limitantes de velocidad la velocidad es un elemento a controlar en las tuberías internas ¿por qué? básicamente por tres factores el primero el exceso de velocidad en las tuberías genera erosión si lo sé que en tubería de acero para que se genere erosión el gas natural tiene que estar relativamente sucio o lleno de arena o de material particulado o lo que sea sí pero recuerden que también tenemos válvulas y reguladores y tenemos elementos cuyo diámetro interno es muy pequeño tenemos elementos delicados como las turbinas los medidores tenemos reguladores tenemos válvulas de control y tenemos válvulas de alivio y entonces el control de la velocidad si la velocidad es muy alta puede generar erosión un detalle que no queremos el segundo aspecto es que la velocidad alta puede generar ruido puede no la velocidad alta sí o sí genera ruido es más una de las formas en que se disipa la energía cuando tenemos sistemas de gas naturales a través del ruido entonces el ruido es otra forma de energía pero es una forma de energía no deseable y que es una forma de energía que se nos escapa del sistema entonces mientras más silenciosos mantengamos nuestro sistema significa que menos energía en forma de ruido se está escapando por favor me verifican que tienen por ahí un par de micrófonos otra vez audio de retroalimentación entonces les decía tenemos que suelen tener suelen tener ya algún tipo de energético y nosotros vamos a llevar el gas natural a reemplazar ese energético o a complementarlo entonces es importante que le lleguemos a ese energético ese reemplazo de energético lleguemos no solamente en la cantidad requerida sino que también lleguemos en la presión requerida no tiene mucho sentido llegarle hasta la caldera que va a ser el consumo de gas natural en una presión inferior a la que la caldera requiere si la caldera requiere 10, 15, 20 PSI pues habrá que llegarle con 10, 15, 20 PSI llegándole al consumidor llegándole al punto de consumo con la presión requerida implica seguramente hacer un cálculo digamos lo que un cálculo en reversa de las caídas de presión que voy a tener por toda la longitud de tubería por toda la longitud de elementos asociados y ustedes conocen las ecuaciones que permiten calcular cuál es la caída equivalente por unos accesorios que aparecen en el camino y entonces vamos a encontrar que finalmente para obtener una presión a la salida necesitamos mínimo una presión X a la entrada y esos cálculos debemos reflejarlos en este plano isométrico que nos pide el concesionario velocidad caída de presión las características de la tubería nuestras instalaciones internas pueden ser fundamentalmente de tres materiales y todos conocen seguramente las tablas y las reglas de juego para cada uno de los tres materiales los tres materiales cumplen con diferentes normativas pero básicamente son tuberías de cobre tuberías de polietileno de alta y baja densidad tuberías de cobre de diferentes espesores tuberías de polietileno de diferentes densidades y tuberías de acero de diferentes grados las características de pérdida de presión y de control de velocidad en cada una de esas tres es diferente y como es diferente usted debe consignar toda esa información para que el concesionario que digámoslo así tiene mucha experiencia también realizando este trabajo digamos que lo asesore por un lado y le dé la conformidad de que lo que usted está haciendo luce como debería lucir y digo luce porque hasta que no se realiza la validación del diseño y la validación se realiza con el consumo hasta que usted no realiza la validación del diseño no puede estar digamos que 100% seguro de que funcionó pero así como las matemáticas nos dicen que uno más uno tiene un resultado que sabemos y que debería darse la matemática asociada a la ingeniería también tiene un resultado que esperamos que se den dentro de los rangos obviamente todo esto asociado a que usted hace lo que propone en el diseño entonces las ecuaciones funcionan si usted hace lo que propuso si usted propone una cosa y hace otra pues obviamente no podemos culpar al diseño y ya veremos si el tiempo nos alcanza veremos algunos errores típicos de las instalaciones y de los proyectos que llevan a que no se den los resultados que se desean a pesar de que se realizan los cálculos el siguiente paquete de planos ojo algunos concesionarios suelen pedir que los planos se presenten no solamente en versión física sino también en versión digital de tal forma que pueda retroalimentar su sistema de información y su sistema de información pueda validar en diferentes departamentos al interior de la compañía el estado de la información entonces lo normalmente se pide es el layout que es el despiece la entrega de los diferentes componentes incluyendo el recorrido como les decía normalmente las industrias en el Perú ya consumían algún tipo de energético y ese energético significa que ellos ya tienen en alguna parte la caldera el horno el motor la turbina o lo que sea que tenían y que requiere justamente la carga térmica la demanda que es la demanda térmica la demanda energética a la cual le vamos a llegar así que nosotros debemos tratar de llegar tratar no nosotros debemos sí o sí llegar hasta la vecindad de ese consumo en esa vecindad de consumo es muy probable o prácticamente es casi que seguro que nos toca instalar un segundo sistema de regulación entonces tenemos una estación primaria de regulación y una estación secundaria con esos con esos dos conceptos en mente nosotros solemos hacer entonces un desarrollo de toda la ingeniería basado en dos conceptos en dos estaciones una estación primaria que es la estación primaria que es la estación de medición que es la estación de transferencia de custodia una red interna que alimenta una segunda estación y esa segunda estación es la estación de distribución o la estación de regulación secundaria inclusive en las estaciones secundarias algunos clientes solicitan que se les instale por ejemplo un sistema de medición ¿por qué? porque quieren hacerle control de consumo a esta caldera cuánto consume aquella o cuánto consume el motor específicamente para revisar los ratios y el desempeño de energía consumida versus kilovatios producidos o versus cantidad de de productos generados si es un horno o la cantidad de vapor producida si es una caldera entonces les decía el siguiente paso entonces es todo el conjunto de planos incluyendo la ubicación de las estaciones las estaciones en sí también tienen unos reglamentos y unas exigencias normativas en particular la estación de regulación y medición primaria la estación donde sucede la transferencia de custodia debe ser accesible por el concesionario como siempre lo habrán escuchado cantidades de veces la estación la medición es la caja registradora del negocio del gas natural y por lo tanto yo quiero tener acceso a la caja registradora dice el vendedor pero yo también quiero tener acceso a la caja registradora y ver la transacción dice el comprador así que normalmente la estación de regulación y medición la estación primaria de regulación y medición es una estación accesible por ambas partes si bien ninguna de las dos partes debe intervenir la estación sin la presencia del otro o sin la autorización del otro suelen existir como buena práctica dos juegos de llaves un juego de llave con el cual accede el concesionario y un juego de llave con el cual accede el cliente normalmente esta estación está en predios del cliente y es el cliente el responsable por la custodia por la custodia física y la seguridad de estos elementos ya que finalmente es el quien está pagando por la instalación y por la construcción así que como él es el dueño de lo que está construido él es el que tiene fundamentalmente la responsabilidad de cuidarlo sin embargo desde el punto de vista normativo la transferencia de custodia del gas natural sucede en algún punto pactado por el contrato y a partir de ese punto la responsabilidad recae en el cliente y antes de ese punto la responsabilidad recae en el concesionario razón por la cual uno diría pero porque me pide todo esto si esta parte no es de su alcance como distribuidor no es de su alcance como distribuidor el uso interno que le des al gas natural pero como cliente si haces un mal uso del gas natural o si realizas derivaciones clandestinas al interior de tu conexión o si tienes conexiones y vendes o revendes gas natural como sea como ha sucedido y hemos encontrado en algunos países donde una conexión interna a partir de una industria que tiene una tarifa digamos que una tarifa preferencial a partir de allí conectan ilegalmente y le entregan gas natural a otros clústeres industriales parecería que no hay un delito porque finalmente el gas lo están midiendo y lo están pagando si pero están aprovechando una tarifa diferencial y esa parte implica de alguna forma que están aprovechándose para hacer negocio con una especie de subsidio así que eso también es importante para el concesionario velar que no sucedan conexiones internas adicionales a las que él tiene aprobadas y con las cuales él tiene la aprobación del proyecto de ingeniería de este del que estamos hablando normalmente los planos como les decía se entregan en forma digital y en físico los planos al igual que todas las labores de ingeniería del Perú deben estar debidamente firmada por los profesionales que corresponden pero básicamente lo que el concesionario quiere ver más allá de las firmas de los planos es la concepción misma de lo que usted está entregando como plano hay unos planos que van a ser los planos que van a producir posteriormente como planos constructivos pero también hay planos de componentes prefabricados usted como instalador interno el instalador interno no fabrica todo en realidad el instalador interno compra algunos elementos prefabricados y entonces por ejemplo aparece con que él compra el filtro y el filtro si lo compró pues el filtro tiene unas certificaciones y tiene unos planos constructivos si tiene un sistema de medición un tren de medición completo adquirido como tren de medición seguramente ese tren de medición también tiene unos planos de fabricación todos estos planos asociados al plan al plano principal de su estación de su estación primaria o de su estación secundaria hacen parte de lo que usted tiene que entregarle y del famoso dossier que usted tiene que producir para incorporarlos al PIC y entregárselo al concesionario otro detalle y esta parte yo siempre pregunto están todos conscientes de que hay un sistema de protección catódica que instalar porque muchas veces la gente ignora muchas veces los instaladores ignoran que si tienen una porción de tubería de acero al carbono y que esa porción de tubería de acero al carbono está en contacto con el suelo está sujeta a un fenómeno de corrosión un fenómeno de corrosión electroquímica y que ese proceso de corrosión electroquímica termina derivando en una pérdida de integridad y que esa pérdida de integridad es lo que tratamos de evitar a toda costa como queremos evitar que eso ocurra instalamos entonces el mejor revestimiento instalamos la tubería con las mejores normas instalamos la mejor protección para las mangas de soldadura instalamos el mejor revestimiento sin embargo ningún revestimiento es perfecto no existe un revestimiento perfecto como no existe el revestimiento perfecto la probabilidad de dejar la tubería 100% protegida y libre de toda acción del suelo es imposible así que ahí aparece el concepto de protección catódica y trataremos de desarrollarlo más adelante ese concepto de protección catódica entonces tiene la protección de lo que el revestimiento no logra pero es una protección diseñada para una fracción de la tubería y eso lo veremos más adelante entre los criterios de diseño uno establece unos criterios de diseño cuáles son los datos que asume y cuáles fueron los resultados que obtuvo porque puede ser que los resultados que obtuvo no le gustan y tiene que volver a establecer nuevos criterios y volver a realizar nuevas mediciones para obtener nuevos datos un paquete siguiente que hace parte de todo lo que el concesionario siempre le va a pedir es cómo va a soldar las tuberías si toda su tubería fuese construida con velcro sé que no existe pero imaginemos que toda la tubería fuera construida con velcro entonces yo le pediría al fabricante del velcro los resultados de qué tan bueno funciona el velcro con velcro pero como en nuestro caso no hay forma de tener velcro las tuberías no se embonan perfectamente y hacen clic como eso no sucede en nuestras tuberías terminamos por construirlas de tres maneras uno por unión mecánica revísense el decreto supremo cero ochenta y uno y el decreto supremo cero ochenta y uno dice no se permiten las uniones mecánicas entonces todos los que han estado trabajando en minería que han visto cantidades de conexiones mecánicas para lodos para aguas para salmueras para sedimentos dirán pero qué prácticos son las conexiones mecánicas las conexiones mecánicas son buenas para otros procesos para procesos de gas natural no se permiten conexiones mecánicas conexiones mecánicas son aquellas que lucen como una abrazadera como una grapa y una grapa atrapa dos tubos y esos dos tubos que quedan atrapados pues funcionan de forma hermética temporal para algunos productos pero para gas natural no se ha logrado que se avalen por las normas internacionales API o ASTM o ASME y por tanto el Perú de forma conservadora como la mayoría de países decide no aprobarlas hasta que no traigan un certificado internacional entonces nos quedan dos opciones y nuestras opciones son soldar o fusionar dependiendo del principio que tengamos o roscar y entonces también existen normas que certifican cómo se suelda y cómo se rosca y entonces aparecen tipos de roscas especiales que se pueden utilizar en la industria de gas natural y mecanismos para sellar las roscas porque la rosca metal metal pocas veces hermética y entonces aparecen todos nuestros procesos pero fundamentalmente la herramienta masiva para la construcción y empalme de tuberías con accesorios es la soldadura y entonces la mayoría de nuestras estaciones que no hacen clic están soldadas y entonces tenemos soldadura de brida con reducción reducciones con tuberías tuberías con codos y derivaciones y así seguimos teniendo todos los componentes soldados para efectos de todas las construcciones fabricadas construidas ensambladas bajo el paraguas de ASME la norma de soldadura suele ser una norma API en nuestro caso específico la norma para soldadura de tubería más aplicada es la norma API 1104 y si el tiempo nos permite haremos una pausa y veremos aunque sea un fragmento del API 1104 como por ubicarnos de qué estamos hablando en esa norma y creo que sí vamos a tener un espacio cuando hablemos de ensayo no destructivo el siguiente elemento que les decía es cómo hizo usted los cálculos recuerdan que les decía que las industrias normalmente ya tienen un consumo y ese consumo se basa en algún producto que ya están quemando valga la redundancia ese combustible que están quemando tiene un poder calorífico ese poder calorífico y el volumen que están quemando da la cantidad de energía demandada y esa cantidad de energía demandada es bien conocida por el cliente un cliente que tiene una caldera sabe cuántos galones de combustible quema por semana y él lo ha sabido desde prácticamente el siguiente mes de haber puesto de haber puesto a construir de haber puesto a operar su planta por acá me hacen una pregunta ¿cuándo usamos el ASME sección 9? ¿cuándo el API 1104? ¿cuál es el campo de aplicación? básicamente les dejo la respuesta simple todo se suelda con API 1104 todo todo se suelda con API 1104 pero hay cosas que nosotros no ensamblamos sino que construimos y entonces tenemos que hay un campo adicional de aplicación que son los recipientes a presión y cuando tenemos recipientes a presión en esos casos utilizamos un nuevo paquete de normas no solamente el ASME sección 9 sino todo el paquete que se llama BPBC que son elementos a presión y calderas como la sigla general y ahí aparecen y si el tiempo me lo permite Rodrigo no me lo dejes pasar de pronto de tratar de recordarlo al final voy a mostrarles un fragmento de las normas de las que estamos hablando entonces lo que es línea regular lo que es la construcción regular de elementos y accesorios con accesorios normalmente esto es soldadura API 1104 y entonces con esa soldadura esa soldadura no solamente nos dice cuál es la secuencia completa para lograr soldar sino que nos dice también cuál es la secuencia posterior para saber que quedó bien hecho y eso también lo necesita el concesionario el concesionario necesita saber qué vas a usar como procedimiento de soldadura entonces tú dices yo voy a utilizar un procedimiento de soldadura y más adelante veremos un fragmento que ya me acordé que si lo tengo por acá en la diapositiva número 20 algo así que por allá llegaremos no lo voy a dejar perder entonces tenemos la carga térmica cuánto consumían el cliente lo sabía cuánto consume el gas natural pues aquí aparece el concesionario y al concesionario le preguntamos de qué poder calorífico es el gas natural que tú me entregas y entonces él te entrega ese dato ¿por qué? porque no hay forma de saber como instalador interno cuál es el poder calorífico si él que es el que lo mide te lo entrega él a su vez tiene un cromatógrafo en línea o tiene una bomba calorimétrica o tiene un calorímetro o tiene cualquier equipo de medición directa o indirecta del poder calorífico de su gas y entonces te entrega ese numerito mágico y él te dice señor mi gas natural tiene mil mil qué mil unidades de energía por unidad de volumen y entonces suelen aparecer mil mil cincuenta mil noventa pero suele ser y se los dejo como inquietud échenle una mirada y tratan de conseguir cuál es el poder calorífico del gas de camisea que se distribuye en Lima entonces el siguiente paso es la demanda máxima y mínima tal como el cliente ya lleva operando su planta él ya sabe cuál es lo máximo que consume y cuál es lo mínimo él te puede decir que el mínimo puede ser cero porque hay momentos en que las plantas apagan suele ser muy poco frecuente pero las industrias tienen que apagar en algún momento algunas industrias operan 24 horas otras solamente operan en una jornada y eso lo necesita saber el concesionario porque él también tiene que hacer la evaluación de la capacidad de distribución de su red la red no tiene una capacidad infinita como no lo tiene ningún sistema en el mundo entonces él tiene que saber si tu demanda bueno la demanda de tu cliente es suficiente digamos que es suficientemente pequeña valga la frase para que quepa dentro de la red que él tiene el concesionario siempre tiene algún tipo de capacidad ociosa es decir a él le sobra un poco de capacidad de distribución y como le sobra un poco de capacidad de distribución vende un espacio a los clientes y eso lo logra a través de la solicitud de factibilidad de suministro entonces tú le dices en esa solicitud de factibilidad de suministro ¿cómo consumes? literalmente el ejemplo que pongo siempre es un avión o un bus el bus tiene 45 sillas ¿cuál es lo máximo que debería vender de forma simultánea? 45 si llega a vender 46 o 48 o 50 está sujeto a que tenga la suerte de que algún pasajero no llega que puede ser y que los pasajeros entonces los que sí llegan no sumen más de los 45 puestos puede suceder que existe y aquí viene otro factor que ustedes no le entregan pero que el concesionario sí calcula que es el factor de coincidencia con las características de la demanda y con el criterio de uso de esa demanda él establece un factor de coincidencia y entonces él evalúa cuál es la probabilidad o la posibilidad primero y después la probabilidad de que dos consumidores con un perfil similar se sumen de forma simultánea y entonces él diseña la red basado en eso en cuál es la probabilidad de que dos clientes con la misma característica se conecten de forma simultánea haciendo lo mismo y entonces me generen algún tipo de distorsión en mi red o qué debo hacer para contrarrestar ese tipo de distorsión entonces todos estos datos incluyendo el criterio de caída de presión entonces usted dice señor concesionario para los cálculos de las caídas de presión estoy utilizando la ecuación de y esa ecuación que usted está usando tiene que decirle por qué él está usando si se fijan en las memorias de cálculo usted escogió un mecanismo porque a diferencia del 1 más 1 es 2 que solamente hay una forma matemática de encontrar 1 más 1 en las ecuaciones de gas natural existen muchísimas formas de llegar a la respuesta y no todas coinciden con el mismo resultado ¿por qué? porque ninguna de las ecuaciones y aquí permítanme yo siempre suelo yo siempre suelo utilizar en esta parte un gráfico permítanme y confírenme que ven mi pizarra entonces les decía perfecto entonces les decía prácticamente ninguna de las de las formas matemáticas que nosotros utilizamos en la ingeniería para calcular caída de presiones es en realidad una ecuación de 1 más 1 prácticamente ninguna corresponde a esa simplicidad de decir 1 más 1 es 2 ¿por qué? porque resulta que vamos a poner que esta es nuestra variable de presión y que esta es nuestra variable de de longitud resulta que hay ecuaciones hay una ecuación que la inventaron los señores de un gasoducto y esa ecuación de estos señores del gasoducto se comporta y voy a dibujar la mano se comporta así esa es la ecuación con la que ellos se encontraron que corrijo perdón como le estoy mostrando la longitud en el sentido contrario quiero mostrárselas así listo entonces esta es la ecuación con la que la presión se comporta a lo largo del gasoducto con la ecuación de ellos esta ecuación es tan compleja que miren aquí y no es porque me ha quedado mal aquí la ecuación tiene un pequeño vamos a cambiar de color a mi lápiz aquí la ecuación tiene un pequeño salto y matemáticamente no sé por qué pero lo tiene lo mismo acá hay un pequeño salto aquí si viene más o menos continuo y aquí vuelve y tiene un pequeño salto listo digamos que esa es la ecuación yo podría decir que la primera aproximación de esa ecuación es decir que es una línea recta y que puedo trazarla vamos a ponerla en azul un poquito separada para que la observen pero fíjense que esta ecuación en este pedacito de aquí podríamos decir que es una línea recta si yo la calculo más o menos en este rango fíjense que la ecuación es lineal y aquí entonces la ecuación simplificada que ustedes utilizan para el cálculo de caída de presión funciona y la ecuación que está aquí funciona muy bien pero fíjense que si yo extiendo el uso de esta ecuación de forma infinita digamos que para todos los escenarios digo esta ecuación es aplicable para todos los escenarios pues yo diría que con un margen razonable de error esa ecuación es aplicable desde aquí hasta más o menos acá pero fíjense que a partir de allí ese error que es la diferencia entre lo que yo calculé y lo que realmente ocurre este error se hace muy muy grande entonces digamos que otro grupo de estudiosos toma la ecuación grande de la naranja y dice no mi aproximación es esta y entonces fíjense que esta aproximación es muy buena en esta zona pero a partir de aquí justamente donde la verde no se abandonó de ahí para allá la ecuación es terriblemente mala porque fíjense que la aproximación que se logra de ahí en adelante es terrible no se parece en nada es más se me salió de la pantalla el resultado de la ecuación entonces por eso el concesionario le dice cuál fue su criterio de caída de presión y la segunda parte que le dice que le pregunta es y cuál es el criterio de aceptación o permitido de caída de presión usted entonces le dice yo calculo las caídas de presiones utilizando la ecuación de Weyman la ecuación de Panhandel la ecuación de cualquier ecuación que usted utilice le dice el por qué le dice en qué rango lo está aplicando cuál es su condición de proceso para permitirse usted usar esa ecuación luego usted establece cuál es el criterio y obviamente lo valida con los cálculos y le entrega los resultados incluyendo las velocidades máximas recuerden que habíamos dicho que había que limitar la velocidad máxima por tres razones pero solo le di dos la primera era la erosión la segunda es el ruido y la tercera es que las altas velocidades generan un fenómeno que es el arrastre de sólidos y líquidos pero el otro fenómeno es que genera la aceleración de la transformación de la energía que está potencial en forma de presión en una forma de reducción de presión que se denomina Jules Thompson y eso es las tuberías se enfrían literalmente ustedes han visto que alrededor por ejemplo de una reguladora donde no es posible controlar la velocidad porque la reguladora lo que hace es eso es acelerar el gas al interior de ese laberinto interno que tiene la válvula reguladora en ese ejercicio la velocidad aumenta tanto la presión cae tanto que se produce el denominado efecto Jules Thompson el fenómeno el efecto Jules Thompson es un fenómeno físico químico depende de las características químicas del producto pero depende de unas características físicas de su proceso y ese fenómeno ese efecto Jules Thompson literalmente es se reduce la presión y se enfría la tubería si se enfría la tubería es posible que se condense agua alrededor y si se condensa agua alrededor tenemos un foco de corrosión y si tenemos un foco de corrosión tenemos un problema entonces el control de la velocidad es no solamente para minimizar la erosión para reducir el arrastre y el ruido sino también para tratar de esquivar un poco la aparición del fenómeno del efecto Jules Thompson ojo esto no es evitable se sucederá todo esto ocurre a lo largo de la estación pero que ocurra donde realmente me interesa que ocurra el efecto Jules Thompson que es en la reguladora y si por alguna razón tengo que instalar un calentador para compensar la reducción de temperatura pues que suceda allá al pie de la reguladora y no a lo largo de la tubería imagínese una instalación interna que esté literalmente goteando agua porque el gas que está fluyendo por dentro está demasiado frío entonces con esto empecemos a mirar cronogramas los cronogramas que el concesionario le pide suelen ser tan simples como los que usted puede llegar a realizar en una hoja de Excel y entonces usted elabora su cronograma en una hoja de Excel y el concesionario digamos que se lo aprueba se lo avala estando construido de esa manera al fin de cuentas lo que le interesa es la secuencia de actividades pero si usted es un poco más curioso digamos que usted tiene un cronograma elaborado en proyecto y entonces usted tiene un cronograma complejo con toda la información entrelazada que cuál actividad sucede cuál sucede después cuál es un hito cuál es un vínculo cuál es una precedencia cuál es una actividad consecuente y usted empieza a ser digamos que un poco más consecuente con lo que ahora está de moda que es el PMI entonces como usted está orientado hacia el PMI entonces usted empieza a desarrollar sus cronogramas normalmente en proyect porque no solamente le permite construirlos y entregárselos al concesionario sino que también le sirven a usted para retroalimentarse y saber cuántas horas hombre gastó para una actividad y digamos que usted va creciendo y enriqueciéndose como ingeniero como instalador como empresa como creador de tareas ¿de acuerdo? el siguiente paso que usted suele hacer es realizar un PMI usted primero soluciona recuerden que los planos que usted le tiene que entregar al concesionario es un PMI usted soluciona con las unidades funcionales lo que el cliente debe tener en este caso esta instalación está aquí están las anotaciones aquí está mi lápiz entonces decía en este caso esta es una instalación lápiz ahora sí esta es una instalación que fluye en este sentido porque así está la instalación en el cliente al cliente le ingresa el gas por aquí y lo requiere por acá entonces el cliente tiene esta instalación en este sentido sé que típicamente uno suele ver las instalaciones por lo menos diseñadas en este sentido contrario pero eso no significa que la realidad esté asociada al PMID es más el PMID usted lo puede construir con todas las unidades de proceso en el sentido en que usted lo entienda pero normalmente uno quiere poner el plano el PMID lo más cercano a la realidad de su proceso para que posteriormente no toque andar interpretando que lo que dibujamos de izquierda a derecha en realidad sucede de derecha a izquierda así que eso suele ser la primera solución de ingeniería señores desarrollemos un PMID el siguiente elemento es el plano de ubicación como les decía el concesionario desea que usted le entregue la ubicación física geográfica dentro de la ciudad de su proyecto entonces en el caso particular por ejemplo de Cálida Cálida tiene un plano referencial que quiere mostrarle a usted y que usted le muestre dónde va a ser la instalación entonces la instalación en el caso particular usted debe llevarle un plano de localización con un sistema de coordenados de coordenadas preestablecido por el concesionario recuerden que el concesionario como les decía tiene un sistema de información geográfico gigantesco y que lo que va a hacer es cargar un cliente más usted es un cliente muy especial o su proyecto es un cliente muy especial y por tanto él quiere tener esa información dentro de su sistema de información geográfico no quiere que se le escape ningún dato de cómo luce su instalación dentro de la ciudad porque con esa información él también desarrolla los planes de contingencia o la respuesta en caso de emergencia si él no sabe dónde queda la industria y pongamos por acá la industria ponte entonces la industria ponte el concesionario no sabe porque usted nunca le entregó el plano imagínese ese caos que usted algún día le diga señor tengo una fuga dónde queda su fábrica no pues mi industria queda al frente de mientras que si usted le dice yo soy el cliente de la industria ponte y mi número es el 658 del Girón Caracas entonces él seguramente sabrá dónde queda usted o peor aún él ya tendrá esa información en su sistema de información geográfico y podrá despachar las cuadrillas de forma eficiente o hacerle seguimiento a las redes porque eso también es una labor que él tiene que desarrollar normalmente toda esta cantidad de planos incluyen por ejemplo los isométricos mi recomendación los isométricos procuren irlos construyendo de una vez a escala si no una escala exacta digamos que que coincidiendo con el proyecto para que le sirva después de asbil pero mientras más cercano vaya haciendo lo que usted considera que va a construir respecto a lo que usted está pensando como diseño mientras más cercano sea esto le minimiza a usted mismo no solamente que el concesionado lo revise de forma más eficiente sino que también le minimiza a usted el tiempo y el reproceso para convertir luego un isométrico de ingeniería en un isométrico de asbil permítame yo por acá me hicieron listo entonces les decía por acá los que tomen nota tomen nota en sus propias pantallas por favor denle print screen y capturen las pantallas porque me interrumpen acá el control después de la pantalla entonces mientras mejor sean sus planos isométricos mientras mejor por ejemplo si usted lo construye con autocad y la versión autocad de PnID tiene la enorme ventaja de que después puede transformar estos planos y sobre los planos de PnID puede construir los isométricos sobre los isométricos puede construir los planos mecánicos y sobre los planos mecánicos puede construir las vistas entonces usted empieza a desarrollar todo en la medida de lo posible no haga como hago yo que aquí vengo y trabajo con Paintbrush no usted trabaje con una herramienta de diseño de ingeniería en la medida de lo posible consecuente con todo lo que va a utilizar en el resto de planos o que sea compatible internamente porque si hay quienes trabajan con Solidworks la parte de las imágenes en 3D pero trabajan en autocad la parte de los planos o trabajan con SketchUp la parte de los 3D entonces todo esto en la medida de lo posible cada quien aprende a matar a matar las moscas a su propio modo pero en la medida de lo posible procure que esa forma sea compatible entre sí mientras más fácil usted se haga la vida es más fácil después construir el elemento que el concesionario le va a pedir para habilitarle que es el ASVIL que es el plano de cómo le quedó la obra entonces volviendo al ejercicio usted construye su PnID construye sus isométricos incluyendo los isométricos del accesorio de ingreso a la estación usted tiene que decirle dónde me entregó el concesionario cuál es la válvula que él me instaló cuál es cuál es el resto del sistema y dónde voy yo esto es un isométrico de cualquier cosa pero es para ilustrarle qué información contiene un isométrico fíjese que este isométrico contiene la ubicación de las soldaduras el tipo de las longitudes que tienen los diámetros el plano la inclinación toda la información 3D que debería tener y como es un plano isométrico en teoría esta proporción que está aquí si esta proporción es igual a este porque las medidas son iguales en este caso esta medida es la mitad de este porque físicamente esta medida debería ser la mitad de la otra su ruta es también otra información que el concesionario le pide desde dónde está su estación de regulación y medición primaria y cuál es su estación de regulación y medición secundaria o cuál es su punto de consumo esa información incluyendo toda la ruta al interior de la planta es parte de la información que el concesionario le va a pedir por eso en la medida de lo posible cuando usted logre construir el plano procure trabajar todo una buena base es AutoCAD porque AutoCAD es preciso usted de ahí puede sacar longitudes puede devolverse del mundo real y obtener medidas y de las medidas del mundo real puede devolverse y obtener planos entonces es una enorme ventaja de trabajar en un sistema bueno en un sistema de coordenadas y en un sistema de planimetría funcional parezco vendedor de publicidad de AutoCAD pero en realidad es uno de los mejores programas de diseño que hay existen otros existen otros inclusive hay unas versiones muy buenas gratuitas de una compañía francesa y es realmente bueno búsquenlo hay una versión gratuita de un programa parecido a AutoCAD que es muy bueno y realmente también sirve ¿cómo luce su isométrico? pues su isométrico luce lo que usted construyó en el plano termina luciendo en el mundo real como esto y usted tiene que tener la capacidad la imaginación y la creatividad como desarrollador del proyecto para poder construir esto en su mente y en sus planos antes de poderlo convertir en una realidad a ese grupo de planos e isométricos usted tiene que acompañarlo con todos los cálculos que le permitieron llegar y construir la solución que le está presentando al concesionario y créame el concesionario es experto en matemática porque si de algo debe saber el concesionario es de cálculo de accesorios y de elementos es más prácticamente no hay vendedor que no se pasee no hay fabricante que no se dé un paseo al menos una o dos veces al año por todos los concesionarios porque tiene que mostrarle las últimas tecnologías así que el concesionario termina siendo un experto en construir aunque no construye así que si sabe revisar si usted seleccionó correctamente sobre todo este elemento el medidor a él le interesa que usted sepa seleccionar correctamente el medidor es más él hace los cálculos por usted también y valida que el medidor que usted está proponiendo como solución a la demanda que el cliente tiene sea efectivamente el medidor adecuado si el medidor es muy grande el medidor no va a medir el caudal y por tanto el concesionario pierde el dinero de lo que está entregando porque no puede medir el gas que entrega si el medidor es muy pequeño entonces es posible que el medidor tenga un límite en el cual a partir del cual tampoco mide entonces si el medidor es muy pequeño malo para el concesionario si el medidor es muy grande malo para el concesionario así que el concesionario no le interesa que el medidor sea ni muy grande ni muy pequeño porque en cualquier escenario es el concesionario el que pierde gas el concesionario quiere que usted mida dentro del rango de operación del medidor y para eso lo normal es pasarle los datos de consumo a pesar de que nosotros como instaladores hacemos los cálculos lo normal es pasarle los datos de consumo al vendedor del medidor para que vuelva y valide porque puede ser que nosotros como expertos hagamos muy bien los cálculos pero el que conoce la tecnología interna del medidor es el vendedor y el fabricante así que le pedimos a él que lo valide al final el vendedor lo que te va a decir es para usted el medidor óptimo es el medidor G100 y el medidor G100 ANSI 600 medidor G100 ANSI 150 será el medidor óptimo para ese proyecto con los resultados del cálculo que usted hizo y con los resultados del cálculo que seguramente hace el vendedor usted entrega parte de esto al concesionario también hay que calcular tuberías ¿por qué? porque queremos que la tubería no solamente contenga el fluido sino que lo contenga en las cantidades necesarias y que le permita fluir corrigo y le permita fluir en las cantidades necesarias para que el gas llegue al punto de consumo no hacemos nada con darle la solución que no le soluciona entonces yo necesito el cliente necesita mil o tres mil metros cúbicos día pues mil o tres mil metros cúbicos día es lo que realmente hay que entregarle y si lo requiere a cinco diez o quince pci pues a cinco diez o quince pci es que hay que entregárselo al cliente no le sirve que él necesita cinco pci tú le des dos no pues defiéndase ahí saque la mitad no la instalación interna debe cumplir a cabalidad con la demanda porque si no cumple a cabalidad con la demanda bueno primero que todo se pierde todo el dinero pero segundo el concesionario no vende y recuerden que uno de los objetivos del concesionario es lograr la masificación del gas natural que es uno de los objetivos primarios que habíamos mencionado muy muy por allá de la masificación del gas natural entonces usted tiene todo un modelo de cálculo usted se convierte en un experto calculador y usted se convierte como ya ha hecho muchos proyectos o está haciendo un muy buen proyecto o está haciendo su primer proyecto pues usted se convierte en un experto en generar plantillas de cálculo y usted empieza a convertir a producir cantidad de plantillas de cálculo que le permiten por ejemplo saber cuál tubería es la más costo eficiente cuál es el espesor más costo eficiente para mi proyecto y usted se convierte en un experto seleccionando tuberías para diferentes segmentos del proyecto pero no solamente eso usted también se convierte en un experto determinando las caídas de presión a lo largo de las tuberías usted termina desarrollando plantillas autóctonas privadas propias de su empresa o de su propio negocio en las que usted sabe qué información utiliza y qué información requiere para construir todos los elementos de caídas de presión y al final no sé por ejemplo usted termina produciendo un plano como este y entonces usted termina produciendo planos en las que dice del tramo A al tramo B hay una longitud real de tanto yo calculé tanto la caída de presión es de tanto la velocidad es de tanto y el tipo de material es tanto usted empieza a convertirse en un experto propio de sus proyectos y ya empieza a tener una base de información y unas plantillas que le permiten realizar los cálculos de forma más eficiente para futuros proyectos o inclusive para el primer proyecto informaciones de plano al final hay que dibujar todo y por eso le decía si usted lo hace consecuentemente todo en una sola base de diseño pues podrá presentar los planos en planta y los planos mecánicos de detalles los cortes y todo incluyendo por ejemplo usted puede recrear planos 3D de accesorios de ingreso a la estación y de todos los elementos que requiere en algún momento les mencioné el diseño de protección catódica lastimosamente el tiempo no nos alcanza como para extendernos explicando mucho que es la protección catódica pero voy a hacer una micro pausa aquí para dibujarles algo que me gusta tratar de explicar el acero del que está hecha la tubería ese acero del que está hecha la tubería no existe en la naturaleza eso no existe ese acero al carbono no existe como material de la naturaleza en la naturaleza no hay acero lo más cercano que tiene la naturaleza por allí es el hierro y aún así el hierro tampoco existe en la naturaleza lo que sí hay en cantidades astronómicas es óxido de hierros entonces aparecen digamos que o x unidos a hierro bueno en realidad hierros unidos a oxígeno x y y y otros materiales entonces esa es la condición en la que la naturaleza produce el hierro el hierro no hay en cantidades astronómicas en la corteza terrestre pero no en forma de acero al carbono nosotros como por acá me lo comentan efectivamente nosotros lo hemos forzado a transformarse de lo que el material es en lo que el material era originalmente ese material originalmente vivía en armonía con la naturaleza en forma de óxido y cuando usted no esté él va a querer convertirse en óxido de nuevo ese proceso de oxidación inicia con una pequeña reacción química una pequeña reacción eléctrica en la que este hierro cede un electrón ese átomo de hierro que ya entregó el electrón ese pequeño proceso eléctrico en el que le entregó el electrón hace que este átomo microscópico que está por aquí ese átomo le esté dando la bienvenida a su amigo y compañero inseparable el oxígeno y entonces el oxígeno dice ah me llamaste aquí estoy yo y como oxígeno lo hay en grandes cantidades en la atmósfera lo hay en grandes cantidades en el agua lo hay en grandes cantidades disueltos en los suelos pues entonces cada vez que el hierro libera un electrón el oxígeno le dice presente y aquí estoy y esa combinación de hierro con oxígeno forma óxido y el óxido no tiene propiedades mecánicas adecuadas para contener el gas entonces como el óxido no es bueno nosotros no queremos que eso pase no tenemos forma de impedir que la reacción química entre el óxido y el hierro sea tan común esa reacción es supremamente fácil de ocurrir porque inclusive es una reacción que no requiere grandes temperaturas si bien con grandes temperaturas mejora la oxidación del hierro sucede también a temperatura ambiente y hasta a baja temperatura entonces como nosotros tenemos ese problema del oxígeno lo que hace el sistema de protección catódica es en resumen este señor botó un electrón por acá el sistema de protección catódica se lo vuelve a entregar es como el que bota basura a la calle y dice bota el papel a la calle y llega un buen samaritano y dice señor se le cayó la basura el tipo en realidad quería deshacerse de la basura pero como lo está haciendo en la calle llegó un buen samaritano y se lo entrega de nuevo tenga su basura y llévesela eso mismo está pasando con el hierro el hierro en realidad quiere oxidarse pero cada vez que logra liberarse de un electrón ese el liberarse del electrón del sistema de protección catódica se lo devuelve y entonces no le permite que la reacción electroquímica ocurra en primera instancia no ocurra la reacción eléctrico y por tanto lo químico no ocurra eso es lo que es el sistema de protección catódica normalmente el sistema de protección catódica actúa sobre un porcentaje del acero porque el resto asumimos asumimos que está bien revestido otro detalle la protección catódica solo se requiere y por acá me lo preguntaban la protección catódica solo se requiere en tuberías enterradas enterradas en el suelo las tuberías empotradas en las paredes no requieren protección catódica a menos que su pared tenga electrolitos o sulfatos o cementos sabe que de pronto no está tan seguro que las paredes que las tuberías empotradas si no hace un buen control de la pared estén a salvo de la corrosión entonces el sistema de protección catódica es ese mecanismo complementario para proteger a la tubería de la oxidación usted tiene unos criterios y eso ese problema de corrosión en nuestro caso tiene unos criterios y esos criterios usted tiene que definirlos en su diseño entonces usted viene y dice de mi diseño ¿cuáles son los criterios? bueno lo primero que tengo como criterio es ¿cuál es el porcentaje de tuve? ¿cuál es la tubería que tengo que cubrir? ¿cuál es la longitud de la tubería? de esa tubería ¿cuánto está expuesto a agentes corrosivos que cumplan la función de y aquí por acá está la frasecita de electrolito? ojo cualquier mecanismo que le permita a la tubería hacer esto liberar el electrón ¿y cuáles medios le permiten a la tubería liberar ese electrón? primero las tuberías enterradas en el mar las tuberías los gasoductos y los oleoductos a mar abierto esos están expuestos enormemente a un electrolito agresivo porque el agua de mar es espectacularmente conductora de la electricidad otro mecanismo las tuberías enterradas en pantanos las tuberías enterradas en cruces de ríos las tuberías enterradas en terrenos de cultivo las tuberías enterradas en terrenos regulares y finalmente las tuberías enterradas en desierto con un menor grado esos son los medios los suelos que más agresivamente le piden el electrón a la tubería y que propician la corrosión usted toda esa información la pone aquí entonces usted dice en ese electrolito donde está en ese electrolito que es ese medio donde está enterrada su tubería cuál es la resistividad típica mientras más alta sea la resistividad o sea el suelo sea menos propenso a robar electrones o el medio sea menos propenso a robar electrones pues menos protección catódica requiere al final usted termina generando un modelo de cálculo ese modelo de cálculo hace parte de lo que usted le entrega al concesionario que es cuál protección catódica tiene en mente el otro elemento es la soldadura qué mecanismo de soldadura tiene entonces vamos a ver si me alcanza aquí hacer una medio pausa para cargar soporte aquí está permítame cargo un fragmento de esta norma y aquí está entonces le decía que existe una norma que es la API 1104 la norma API 1104 establece prácticamente todos los elementos correspondientes a la soldadura de tuberías y procesos entonces usted utilizando esta norma no solamente sigue la secuencia de cómo debe calificar el procedimiento sino también cómo debe inspeccionar que ese procedimiento que ese procedimiento soldadura quedó correctamente realizado y luego con ese procedimiento calificado usted califica a los soldadores esa información usted la consigna en la información que le entrega al concesionario y entonces esta información que usted le entrega al concesionario es quiénes van a realizar la soldadura pero también le propone al concesionario cómo va a inspeccionar esa soldadura una vez que yo realice la soldadura la voy a inspeccionar de esta forma y entonces usted le dice cuáles son los ensayos no destructivos que va a utilizar normalmente ahí escucharán ustedes hablar de tintas penetrantes de rayos X de ultrasonido y de cualquier cantidad de métodos que la norma API OC04 le permita entonces si la norma se los permite usted puede utilizar el método normalmente son sincronizados por decirlo así la norma de soldadura con los métodos o los ensayos no destructivos que se permiten asociados al uno y al otro todo esto se lo entrega usted en algunos casos de forma simultánea en otros casos simplemente de forma posterior entregándole al concesionario la solicitud de factibilidad de suministro que es esa SFS y usted recibe una respuesta y en esa respuesta usted empieza a desarrollar todos los requisitos que él le entrega perdón todos los requisitos que él le impone para que usted le entregue y cumplir con el diseño del PIC del proyecto de instalación de gas una vez que usted cumplió con todo eso empieza usted el proceso de construcción pero eso es parte de otro alcance y bueno con el tiempo casi que en las justas alcanzamos a terminar el numeral número uno que es lo que pretendía cubrir sobre el desarrollo del PIC si se fijan al final sea porque el formato se lo entrega el concesionario muy estructurado para que usted lo llene o sea porque el concesionario le hace digamos que la vida mucho más fácil exigiéndole cada uno de los elementos que usted necesita pidiéndole deme la copia del expediente deme todos los elementos fíjense que aquí le va diciendo cómo seleccionó la válvula de alivio cómo hizo el cálculo de velocidades cómo hizo la selección del elemento filtrante cómo hizo ahora sí cómo hizo el cálculo del recipiente del elemento filtrante diseñado según una de las normas asociadas a recipientes a presión y en este caso por ejemplo en el caso del concesionario de Contugas le dice señor cómo hizo el cálculo de la carcasa en este caso basado en ASME 8 entonces si se fijan los concesionarios pueden y por lo general te hacen la vida más fácil llevándote digamos que de la mano en la elaboración del PIC es poco probable que el concesionario le diga busquen o sinermín lo que requiere y tráigamelo no normalmente el concesionario les lleva de la mano todo el proceso porque el principal el principal interesado es obviamente el cliente pero luego del cliente el siguiente más interesado en el proceso es justamente el concesionario porque le interesa no solamente llevar a cabo su razón de negocio que es la venta la distribución de gas natural la entrega de gas natural sino también va de la mano del proyecto macroscópico del país de lograr la masificación del gas natural me quedaron faltando unas cuantas diapositivas 11 en realidad que para efectos del ejercicio eran más de explicar los siguientes pasos pero del capítulo uno que era lo que me interesaba fíjense que alcanzamos a cubrirlo en la totalidad y sin más a menos que tengan una pregunta muy específica que les gustaría que resolviera les agradezco a todos por su asistencia una pregunta tengo por supuesto si yo vivo en Talara Piura en este caso yo tendría que pedir el formato a la a la concesionaria ¿no? la concesionaria que como en el norte ¿cuál era? me dijo en el norte para la región de Piura se está construyendo el gasoducto que va a conectar los campos de producción con la ciudad de Piura y las zonas aledañas y el concesionario para esa región va a ser Gasnor 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 correcto y ahí seguramente van a encontrarse con digamos exfuncionarios de Contugas exfuncionarios de Cálida porque el mercado nacional de Perú es relativamente pequeño y van a encontrarse con que muchos de los funcionarios ya tienen la estrategia y seguramente ya tienen desarrollado los modelos a priori de la concesión porque ellos todavía no tienen el servicio pero obviamente en la medida en que vayan desarrollando vayan desarrollando los modelos ya por allá están los ingenieros me he contactado ya con varios de ellos para apoyarlos en algunas tareas ya ellos están desarrollando los modelos de identificación de la industria a convertir entonces ese ejercicio ya está en marcha y Gasnor ya tiene los ingenieros listos ok gracias bueno señores mi correo electrónico por favor claro que sí se los escribo por acá en el chat general aunque por supuesto me pueden me pueden contactar a través del instituto siempre estoy disponible y el correo entonces lo tienen allí como les dije la mayoría por no decir que toda la información que está en la presentación es obviamente información de dominio público porque en teoría no existe ningún secreto industrial que yo esté revelándole sino que en realidad todo esto está disponible y es información que ustedes a través del instituto seguramente pueden obtener para todos muchísimas gracias muy buenas noches y bueno espero que les haya agradado el ejercicio la información sobre el curso de IG3 en el instituto les puede dar la información creo que por acá está mi moderador que les entrega la información déjenle el correo que ellos están haciendo seguimiento de los correos y están grabando la presentación en totalidad señores muchísimas gracias yo me despido muy buenas noches excelente un gusto un gusto un gusto un gusto un gusto